Desde el inicio de este gobierno, recibí instrucciones precisas de nuestra gobernadora que tendríamos que apoyar mucho más a nuestras mujeres tlaxcaldecas. Y es por eso que iniciamos dos programas, Programa Productivo Mujeres y Programa Mujer Fontlax, el cual ha sido todo un éxito desde el día 1 de septiembre de 2021 hasta el 10 de febrero de 2023. Llevamos 1,419 créditos en beneficio de igual número de mujeres, con una inversión de $25,315,000 en los cinco sectores productivos, como es el comercial, 849 créditos, con una inversión de $12,768,000 en el industrial, 194 créditos, con una inversión de $2,716,600 en servicios, 255 créditos, con una inversión de $3,950,000 en el ganadero, 61 créditos, con una inversión de $1,753,000 en el agrícola, 60 créditos, con una inversión de $4,128,000, dando un gran total de 1,419 créditos colocados, con una inversión total de $25,315,600. Si quieren mayor información, pueden dirigirse aquí a Fontlax, en Boulevard del Maestro, 1902, La Loma de Chicotencal, Tlaxcala, Tlaxcala. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala.